¿Tú crees que este flequillo es futurista? Claro hombre, esto no se lleva ahora, pero en unos años va a ser tendencia, yo lo veo, eh. A punto de manera, mira que pelo más... Si el casting es de chicos, ¿tú qué haces aquí hoy? Hay que romper con la regla, o sea, si va a hablar de Camero puede, pues yo también.